Esta actividad surge a partir del interés del estudiante, inclusive. Actividades que surgen a partir de materias como biología, matemática, educación sonora y musical, inglés, no sé si me olvido de alguna otra asignatura, biología fundamental. Y bueno, en esta actividad, digamos, se coordina con actores locales del medio, integrando otras instituciones y por eso se plantea justamente esta actividad del día de hoy que tiene que ver con las pesquisas auditivas, porque digo, la contaminación sonora, el tema de los ruidos, la preocupación que tienen los docentes en función al escaso cuidado o poco cuidado de la salud auditiva, ¿verdad? Los estudiantes escuchan música con auriculares de forma sin control y bueno, en ese marco surge esta actividad. Y ya nos está llamando un poco la atención que en este pequeño despistaje, que no sé, habremos visto 12 chicos, hay algo a tener en cuenta, lo cual implica afinar un poco más la puntería. Justo las compañeras planteaban de, por ahí después hacer una charla sobre prevención o algo de eso, como para poder conectar a los chiquilines un poco más con la conciencia del sonido, la intensidad del sonido, lo que afecta en la audición. ¿Qué le llamó la atención? ¿La cantidad de chicos, la edad de los mismos o la gravedad de la situación que pueden llegar a encontrarse? No, que con la corta edad ya volvamos a insistir, esto es un despistaje, juegan a veces los nervios, la primera vez que vas a un lugar que no conoces, las personas que están tratándote, digo, hay que tener en contemplación todos esos detalles. Pero nos llamó la atención que un porcentaje alto de los que hicimos, que te vuelvo a insistir, son poquitos, pero el porcentaje es alto en proporción a una audición normal. Hay algo allí que hay que revisar.